El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dio este martes 60 días de plazo a Rusia para cumplir plenamente el Tratado sobre Armas Nucleares conocido como INF, del que Washington ha amenazado con retirarse por el incumplimiento ruso. Estados Unidos declara hoy que Rusia ha violado sustancialmente el tratado y suspenderemos nuestras obligaciones. En 60 días, a menos que Rusia vuelva a cumplirlo plenamente y de forma verificable. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Además, Pompeo dijo que Estados Unidos no producirá, probará ni desplegará durante los próximos 60 días ningún sistema de misiles que estén en violación del Tratado INF. El secretario de Estado subrayó que el gobierno de Donald Trump ha dialogado extensamente con la dirigencia rusa sobre el Tratado INF, o INF.